Abrimos con los datos COVID-19 para el estado de Puebla en las últimas 24 horas. De acuerdo con el gobierno del estado, hemos tenido 232 nuevos casos. Ello nos lleva a 74,980 casos positivos. En este momento tenemos en los hospitales 849 personas internadas atendiéndose por COVID-19, 93 se encuentran en una condición crítica. El dato del día, hemos rebasado los 10.000 muertos en el estado de Puebla. Lo decía en la mañana, era inevitable al haber tenido 24 casos más. Ya tenemos acumulados en el estado de Puebla 10.050 fallecimientos en la semana en la que se cumple el primer aniversario de la pandemia por COVID-19. Es decir, en un año, por lo menos 10.000 personas en Puebla. 10.050, dice el gobierno, más aquellos datos que en su momento fueron clasificados como neumonías atípicas, son los datos del COVID-19 en la semana del aniversario.